Destrucción total. Es lo que se han encontrado los vecinos de Sheyaya, un distrito del norte de Gaza, cuando han regresado este miércoles a sus casas. Ni edificios, ni calles, todo ha sido destruido en los ataques aéreos del ejército israelí. Los antiguos vecinos no saben a dónde ir. Es la destrucción total, nunca habíamos visto nada igual. Hemos sido testigos de tres guerras, pero nunca nada como esto. Sheyaya, considerado por el ejército israelí como bastión del brazo armado de Hamas, ha sido uno de los barrios más castigados. El 20 de julio sufrió un ataque que acabó con la vida de familias enteras. La ofensiva en Gaza ha dejado más de 1.800 palestinos muertos, en su mayoría civiles, y 67 israelíes, casi todos militares.